A raíz de que en horas de la tarde del martes, gremialistas y el sector empresarial acordaran aumentar en un 14% el salario mínimo para empleados privados. Alexander Soriano, presidente de la Unión de Comerciantes en la provincia de Duarte, dijo que por el alza en la inflación es apropiado el referido aumento. Sí, nosotros desde el principio de que se ha estado debatiendo este tema, hemos siempre estado de acuerdo con lo que es el aumento salarial. Recuerde que hemos sufrido como nación una inflación muy importante en los últimos años y eso se traduce a la disminución de la compra de la familia, de la canasta familiar. Prácticamente al mes una familia no puede consumir lo mismo que podía consumir antes, hace unos años atrás. Entonces por eso se ha visto afectado. Y es por ello que todos en conjunto, podría decir, estamos de acuerdo de que un salario, un aumento de salario sería importante y significativo. Más sin embargo, también tenemos que reconocer que debe de haber una reclasificación de las empresas, ya que hay empresas grandes, medianas, que sí pueden poder sostener lo que es un aumento salarial importante, pero hay pequeñas empresas, empresas como nosotros vemos de único dueño, de trabajadores pequeños que están trabajando para poderse sostener del día a día. El comerciante destacó que estará a la expectativa de que el Conex fija una posición para tomar una postura definitiva al respecto. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.